Hay polémica entre los estudiantes de un colegio de Cali por la instalación de cámaras de seguridad en las zonas comunes del plantel. Algunos dicen que no quieren ser monitoreados porque es una forma de espiarlos. Padres y profesores están de acuerdo con las cámaras si sirven para evitar robos, peleas y venta de droga dentro de la institución. Los estudiantes del colegio 10 de mayo del oriente de Cali protestan porque no están de acuerdo con las cámaras de seguridad que por orden del consejo directivo fueron instaladas en las zonas comunes de la institución. Yafa Mosquera, alumna del grado 11, considera que se trata de una invasión a la privacidad. Me parece que sí, porque ellos no tienen por qué estarnos vigilando todo el tiempo. Imagínense el patio, porque realmente no estamos haciendo nada malo. Janet Palomeque, rectora del colegio, aseguró que la decisión fue adoptada por seguridad de los mismos estudiantes. Dentro de nuestra institución se nos han estado presentando algunos robos al restaurante escolar, robo, se puede decir, ya masivo de bicicletas, robo a celulares, se nos han presentado algunas riñas dentro del plantel estudiantil y también se nos está presentando el consumo agro. Algunas madres de familia consultadas por Noticias Caracol apoyan la medida. Yo sí estoy de acuerdo con las cámaras de seguridad, sí señor, porque es una prevención para todos los niños. José Darwin Lennis, subsecretario de Educación de Cali, dijo que cualquier decisión debe ser producto del diálogo y que sea la comunidad quien defina si las cámaras se quedan o deben de irse. A través de mesas de concertación, estudiantes, directivos y padres de familia busquen un acuerdo que ponga fin a esta polémica que por ahora altera la normalidad académica en este colegio. El caos se apoderó esta mañana de gran parte de...